Continúa, por supuesto, también el asedio y la guerra en Gaza y los ataques en los túneles de Gaza, buscando allí a los líderes del grupo Jamás. Ahí estamos viendo entonces este video que lo publicó el ejército de Israel. Bueno, lo que nos está mostrando es un nuevo túnel que fue descubierto este fin de semana. Ahí vemos entonces el pozo del túnel y su interior reforzado con hormigón. Y después también mostraron a las fuerzas cableando el túnel y su explosión vista desde lejos. Vemos entonces uno de los nuevos túneles, bueno, es nuevo el descubrimiento de otro de los túneles en donde se oculta el grupo terrorista Jamás. Y ya estamos a días nada más de cumplir un aniversario, un año ya, desde esta guerra que lanzó Israel contra Jamás. Después de que el grupo militante liderara aquel ataque a las comunidades del sur de Israel, que en ese ataque murieron al menos 1.200 personas y secuestraron a más de 250. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!